Venimos a ver materializados nuestros sueños, lo dijimos en campaña, era tiempo de crecer, de hecho todo por Santander y hoy lo podemos mostrar. Ese proyecto de vivienda que empezamos a soñar en el año 2016, competiciones al vicepresidente, al señor presidente de la república, hoy vemos un avance de 60 apartamentos ya de los 80 que se van a entregar aquí en Chima. Ese tipo de obras no se veían en este municipio, por eso nosotros haciendo justicia social, con equidad, con inclusión, hacemos una inversión en Chima que está cercana a los 24 mil millones de pesos. Este proyecto de vivienda, gracias a ese gobierno nacional en más de 4 mil millones de pesos, esta estación de policía que ustedes ven aquí, una estación de policía de mostrar, digna, cómo se demuestra que lo público puede ser y tiene que ser mejor que lo privado, con inversión del gobierno nacional, en su momento del ministro Cristo que nos respaldó y del gobierno departamental, hoy les podemos mostrar lo que estamos construyendo en el departamento de Santander. Ese gimnasio al aire libre, hace más de un año lo entregamos a nuestra comunidad, ustedes pueden observar cómo lo utiliza la ciudadanía chimera, pero adicional visitamos el colegio porque con estas temporadas invernales cada vez más se presentan riesgos y tenemos una emergencia en el colegio y hoy hemos destinado una partida de cerca de 600 millones de pesos para reemplazar techos, para construir muros adicionales y un sueño de esta comunidad de Chima, la vía. Chima no conoce un centímetro de pavimento, ni hacia contratación, ni mucho menos hacia Simacota. Y gracias al alcalde, que hizo un esfuerzo y a los concejales, logramos hoy desde el gobierno departamental garantizar 15 mil millones de pesos que ya se adjudicó la obra y falta la interventoría para que pueda iniciar esta gran obra y hoy venimos a compartir con la comunidad, mostrando que se puede creer en lo público y que para creer en lo público es con acciones reales. ¡Gracias!